¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó, rata! ¡Ya te mandaste a morir! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ven aquí un momento. Ah, es muerto. No debemos bajar la guardia. Este es el fin. No debemos bajar la guardia. 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 ¿Como es completo? ¡Como! 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 ¿Como? ¡Como! Poha mandata aquí ya Vale. Bueno, a ver si te ocurre. Llevo esto. Mucho cuidado aquí. ¿Cómo? Llevo esto. Llevo esto. Llevo esto. No sé qué es este sitio, pero me voy. Vale. Ah, voy a guardar partido por si acaso. Ah, vale. ¿Qué cojones? No. Joder. Vale. 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 Hice bien en guardar, si, hice bien. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 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 Vale, ahí está la llave ¿Qué? 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 Licantropo, lo típico ¿Verdad? No, 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 no. ¿Qué? 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 No, pero sabes que te digo, sabiendo que no me va a dar tiempo... No vamos a hacer casi... casi cosas... Al menos vamos a hacer la historia, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Tú ves como le voy a dar la depressingma? Muy buenas, Eivor. Gracias al puesto comercial que conseguiste. Han llegado Evangelios iluminados de Lis du Rau. Estoy impresionada. ¿Dudabas de mí? Me refiero a los manuscritos. Son auténticas obras de arte. ¿Te apetece cerrar unos buenos negocios? No, 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 no. No, 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 no. nada más por hoy hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede haber coronación sin una Daré con ella ¿Dónde nos reunimos? A las puertas de Dublín Prepararé las monturas Vale Ayúdame, sé mis ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!